Chavales, os espero en directo en el nuevo canal para los directos porque en este estamos baneados, estaremos jugando a Dragon Ball de Pokémon y si llegamos a los 100 suscriptores, regalo dos Flyers, ahora, esta noche. El link en la descripción, el estudio de Oyer, link en la descripción. Hasta ahora, chavales.